Otro fallo plenario de la Corte avaló la constitucionalidad del ítem aula dando un revés al SUTE que pretendía que se le pagara ese ítem a tres docentes que están con licencia gremial. Bueno, esta es, como decías, la segunda vez en cuatro años que el máximo tribunal de justicia de Mendoza resuelve en este sentido contra el gremio. Ahora lo hizo por cinco votos a dos, el Pleno de la Corte aceptó un planteo de la Dirección General de Escuelas y dejó sin efecto una sentencia de la Cuarta Cámara Laboral que había dispuesto que los tres docentes con licencia gremial tienen derecho a percibir ese adicional. El fallo fechado el 29 de agosto lleva a las firmas de los ministros Omar Palermo, José Valerio, Teresa Day, Julio Gómez y Pedro Llorente y de las camaristas civiles Marina Orbelli y Silvina Miquel, estas últimas en lugar de Dalmiro Garay y Mario Adaro. Los jueces Omar Palermo y Julio Gómez votaron en minoría y consideraron que la falta de contemplación de la situación de los representantes sindicales en las excepciones que se prevé en esta norma para cobrar el ítem la torna inconstitucional por la grave afectación de los derechos a la libertad sindical, derechos al salario íntegro y derechos a la jubilación íntegra. Hicimos una consulta justamente a Dalmiro Garay que, como decíamos, se excusó en esta causa porque en su momento fue ministro de gobierno, participó en la redacción de la ley del ítem aula y también en la reglamentación por decreto. Así que dijo, puedo hablar de esto con libertad, así lo hizo esta mañana y lo que manifestó, entre otras cosas, es que este fallo termina de sentar cierta doctrina al respecto. Lo escuchamos. Yo creo que se cierran etapas. Las discusiones muchas veces se vuelven remanidas. La cuestión vinculada a la huelga y los descuentos de los días la ha resuelto la OIT, la Corte Federal, la Corte Local, ya hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es importante esto porque termina de sentar cierta doctrina que ya ese camino lo empezó a andar la Corte en el plenario del ítem aula en su momento. Bien, gracias. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía el ministro de la Corte de Almiro Garay, Marisol. Claro, es como que en síntesis lo que dice es, ya se ha expresado la OIT, la Corte a nivel nacional, la Corte Local lo ha hecho varias veces. Bueno, ya es como que está clara cuál es la opinión de la justicia. Eso es lo que dice el ministro de la Corte frente a un SUTE que ayer escuchábamos dijo va a insistir con el reclamo judicial a nivel nacional, internacional y demás. Dos fallos se conocieron hoy de la Corte. Este al que hacíamos referencia y otro que avaló descuentos a docentes que se movilizaron en 2017. Gracias, Marisol.